Un saludo muy especial a todas las mujeres de nuestra provincia de Rioja, la región San Martín, el Perú entero, que cada día han venido trabajando, han venido superándose para sentirse orgullosas, que no solamente deben tener las mismas oportunidades los hombres, sino ellos también, porque todos somos una persona, todos nacemos con las mismas oportunidades y las mismas cualidades en esta vida. Desearles un feliz Día de la Mujer, este 8 de marzo, y también que sigan trabajando, que sigan dando ese ejemplo de superación y perseverancia, para que sigan adelante a través de los años. No quedarnos así nomás, porque esto creo que es una nueva oportunidad, que a través de los años se seguirá dando prioridades a las mujeres. ¡Feliz Día de la Mujer!